Hola, hoy os traigo un pastel espectacular. Es un pastel de mango y de chocolate que si habéis probado esta combinación de alguna vez, sabréis que queda súper bien. Y si no, pues nada, aquí tenéis la oportunidad perfecta. Es un pastel que viene endulzado únicamente con dátiles, con una base de frutos secos, luego una capa de chocolate y encima de esta, una capa que casi en su totalidad es mango. Lo mejor, que además de estar brutal, es súper fácil de preparar. Así que nada, vamos con él. Lo primero que haremos será tostar los anacardos y para ello los vamos a hornear durante unos siete u ocho minutos a 180 grados centígrados. Y una vez los tengamos, los trituraremos hasta que queden en polvo. Ahora añadiremos el cacao puro en polvo, los dátiles ya sin hueso y el aceite de coco. Y volvemos a triturar hasta obtener una masa lo más homogénea posible. Ahora esta masa la pasaremos a la base de nuestro molde, que en este caso vamos a utilizar un molde desmontable de 15 centímetros de diámetro. Añadiremos esta masa y la repartiremos de forma que no queden huecos. Ahora refrigeramos y vamos con la crema de chocolate. Primero hidrataremos los dátiles durante 10 minutos en agua caliente. Y ahora añadimos todos los ingredientes al vaso donde vamos a triturar, comenzando por el chocolate puro fundido, la leche de coco, leche o bebida de coco, los dátiles que ya tenemos hidratados y escurridos, y la crema de almendras. Mezclamos un poco manualmente y ahora ya trituraremos hasta obtener una masa lo más lisa posible. Y una vez tenemos lista la crema de chocolate, la pasaremos al molde, donde ya tendremos la base refrigerada. Y ahora refrigeraremos durante unas dos horas hasta que cuaje. Y para la masa de mango comenzaremos activando el agar agar. Para ello calentamos leche de coco y cuando empiece a hervir ligeramente añadimos el agar agar, removemos y cocinamos durante 3 minutos. Y ahora trituraremos el mango junto con la leche de coco y el agar agar. Y una vez lo tenemos, lo pasamos al molde sobre la capa de chocolate. Y ahora refrigeraremos durante unas 6 horas, aunque mejor, hasta el día siguiente. Decoramos con unos pocos pistachos, un poco de fruta y ya tendremos listo nuestro pastel vegano de mango con chocolate. Bueno, pues esto ha sido la preparación del pastel de mango y chocolate, que como veis es súper fácil de preparar, queda súper bonito y esto, os lo digo yo, queda brutal. Así que nada, espero que os animéis a prepararlo y que me contéis lo bien que os ha quedado. Yo me despido, hasta la próxima receta. ¡Hasta luego!